Como me duele saber que ya de mi vida se ha ido Como me duele recordar que hasta perdono mi pasado Estoy perdido, lo sé, y eso nunca me lo perdonaré Ella dio todo su medida, lo sé, y me maldigo pues nunca sube valorar Ella me quiso como si fuera un niño, y nunca puso en duda su cariño Ella le trajo sentido a mi vida, y ahora sin ella la siento perdida Ella no sabe como estoy sufriendo, porque esta estrella yo la sigo viendo Que no daría por qué regresar, y solo sugiere que no pasa nada En mi vida, sin ella ¿Cómo le hago saber que en sus brazos hallo el alivio? Pero le juro ante Dios, que ya recibí mi castigo Estoy perdido, lo sé, y eso nunca me lo perdonaré Ella dio todo su medida, lo sé, y me maldigo pues nunca sube valorar Ella me quiso como si fuera un niño, y nunca puso en duda su cariño Ella le trajo sentido a mi vida, y ahora sin ella la siento perdida Ella no sabe como estoy sufriendo, porque esta estrella yo la sigo viendo Que no daría por qué regresara, y solo supiera que no pasa nada En mi vida Ella no sabe como estoy sufriendo Estoy perdido, desde el día en que te fuiste Arrepentido Vivo esperando que vuelvas, para amarte como siempre Ella no sabe como estoy sufriendo ¿Cómo le hago entender que estoy? Arrepentido No supe valorar el amor que me diste, y viví de arrepentido Oye, y llegó la típica Ella me quiso como si fuera un niño, y nunca puso en duda su cariño Ella le trajo sentido a mi vida, y ahora sin ella la siento perdida Ella no sabe como estoy sufriendo, porque esta estrella yo la sigo viendo Que no daría por qué regresara, y solo supiera que no pasa nada En mi vida Sin ella Ha arrepentido La dos de Quiquín ha arrepentido Otro de los temas del disco doce La Típica ¡Gracias mi gente!